¡Corsario! ¡Corsario Satisapan! ¡Versu Jets! ¡Categoría Especial! Como Capitanes tenemos al número 15 Santiago Raider y al número 53 André El Torito tenemos el encuentro de capitanes en este momento a punto de iniciar este encuentro el equipo que va a recibir es equipo local el equipo de Corsarios y damos inicio a este encuentro el número 79 Alejandro José Alejandro gomita quien captura lo voy primera oportunidad y 10 yardas por avanzar hay un pañuelo en el terreno de juego parece que va a ser en contra de Corsarios se va a repetir el primer down ahora es primera y 15 yardas por avanzar sacan la jugada se la dan a su corredor parece que se resbala el terreno está un poco lodoso todavía llovió en la semana y pues bueno parece que no va a avanzar muchas yardas vendrá segundo down segundo down sacan la jugada recupera algunas yardas vendrá tercer down tercer down y 11 yardas por avanzar le intenta hacer personal el coreback pero entran los defensivos y taclean atrás de la línea de golpeo ni siquiera dejan que se realice la jugada vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad y largo por avanzar por el equipo de Corsarios parece que entran los equipos especiales una patada que le favorece el rebote la tiene el jugador de Jets que parece que no lo van a taclear y llega a la zona de anotación touchdown Jets viene la conversión de dos puntos tenemos una formación doble del lado derecho del equipo de Jets hay un pañuelo en el terreno de juego parece que va a ser retraso de juego en contra de Jets misma formación pero la jugada será su corredor pero llegan los defensivos al tacleo el número 89, 27 y 55 en el tacleo marcador actuales 6 puntos Jets 0 puntos Corsarios marcador Play Pro tienen muy buen avance en buena posición de campo a sus compañeros el número 15 Santiago Raider primero primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Corsarios haciendo uso de su poder y entra muy atento y entra muy atento el defensivo y taclea atrás de la línea de golpeo segunda y 15 yardas por avanzar segunda y 15 yardas por avanzar sacan la jugada recupera algunas yardas recupera algunas yardas y vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad entran los equipos especiales primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto sale la jugada parece que hubo un pambú aún la tiene el equipo de Jets ahora será segundo y largo segundo da un largo por avanzar tenemos una formación dobles al lado izquierdo dobles del lado derecho lanza el pase tiene al hombre en esta ocasión es incompleto tercer down largo por avanzar para el equipo de Jets dobles del lado derecho trips del lado derecho la termina haciendo personal el coreback y le quitan el oye parece que la termina está recuperando el equipo de Cortarios vamos a ver y la recupera Cortarios gran jugada defensiva parece que el número 89 es el que hace la jugada Pepe José Santiago tenemos primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Cortarios por favor seguro ��wares es muy buena que gran jugada es muy buen avancio parece que son los 8 yardas gran jugada el número 15 Santiago Raigo avor Raigo primer segundo da Green segundo unido de 2 yardas para el merge segundo da un talked Se quedan muy cerca de tener el primero y 10 Vamos a ver que indican los oficiales Tienen el primero y 10 Juevan las cadenas Primera oportunidad y 10 yardos por avanzar Pero los defensivos taclean atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo down Segundo down 13 yardas por avanzar Parece que pierde Loboye y lo termina recuperando Tercer down 6 yardas por avanzar La jugada Sigue los bloqueos del corredor Y siguen avanzando yardas Corsarios Cuarto down y solo 2 yardas Para tener el primero y 10 Parece que se van a arriesgar Se la van a jugar Se la dan el número 15 Sigue moviendo las piernas Y ya tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar De la jugada La hace el número 3 Avanza algún par de yardas Vendrá segundo down Segundo down y 8 yardas por avanzar Taclean atrás de la línea de golpeo Por el equipo de Jets Número 11 de Jets En la tacleada Tercer down Cerca de 10 yardas por avanzar Se superan algunas yardas Vendrá cuarto down Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Tenemos trips del lado izquierdo Y un cerrado del mismo lado El oficial indica que restan 2 minutos a este encuentro Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver Quien indican los oficiales Primera down Primer down 10 yards por avanzar Lanza el pase Por poco era capturado Por el número 28 38 Hay un pañuelo en el terreno de juego Va a ser en contra de Jets Me parece Vamos a ver Que indican Los oficiales Primera y 15 yardas por avanzar Una formación trips del lado derecho Y un cerrado del mismo lado La termina siendo personal el quarterback Llega la defensiva Ataclar Atrás de la línea de golpeo Gran jugada de Corsarios Número 6 Andrés Sebastián Una tacleada Segundo y largo para Jets La defensiva tinta la jugada Y hace el tacleo El número 55 Fernando El intento Tercer down Y más de 20 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Se pide un tiempo fuera El equipo de Jets Tercer down y largo por avanzar Doble de lado izquierdo Pincha a su corredor Y parece que se le cae No voy Lo va a recuperar Corsarios Parece que es de Corsarios Se lo voy No lo sigue teniendo Jets Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Marcador actual Seis puntos Jets Cero puntos Corsarios Vamos a dar inicio Al tercer cuarto El marcador se mantiene Seis puntos Jets Cero puntos Corsarios Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Una formación Trips Me parece Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Hay un compañero En el terreno de juego Vamos a ver Que indican los especiales Es en contra de Jets Primera oportunidad Y 15 yardas por avanzar Sacan la jugada Se la pichan a su corredor Que tambalea Y se la quita El equipo de Corsarios Que la arrebata Parece que es el número 69 El número 89 Quien hace Esa jugada defensiva José Santiago Pepe La roba El oboye Al equipo de Jets Y se lo devuelve A su ofensiva Primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Para el equipo de Corsarios Tercional El número 3 Segundo down Y 9 yardas por avanzar Hay un pañuelo En el terreno de juego Segundo y 15 yardas por avanzar Cerca de 15 yardas A su jugador Número 18 Intenta meterse Entre los defensivos Y taclean atrás De la linea de golpeo Parece que tambien Hay un fanball Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Ya estaban los defensivos Encima de él Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Sale la jugada Se la dan a su corredor Que se mete entre sus Compañeros En los bloqueos Pero parece que la defensiva Tacleo Atrás de la linea de golpeo Y no va a haber Ningún avance Segunda y 10 yardas por avanzar Tercer down Y 9 yardas por avanzar Cuarta oportunidad 11 yardas por avanzar El número 15 Santiago Es quien hace la tacleada En la jugada pasada Junto con sus compañeros Cuarta y 11 yardas por avanzar En la jugada Entran los equipos especiales Patea El rebote Le favorece mucho Ya la tocó Es de Corsarios Primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Para el equipo de Corsarios Sale la jugada Se la dan a su corredor Segundo down Y las mismas 10 yardas por avanzar La termina siendo personal El número 3 Se quita a algunos jugadores Y sigue moviendo las piernas Y parece que tiene El primero y 10 Vamos a ver Muevan las cadenas Tiene el primero y 10 El número 3 André Junto con todos sus compañeros Tiene el primero y 10 Salen la jugada Se la dan al corredor Se la dan al corredor Hay un jugador de Corsarios Lastimado Ya entra el equipo médico A revisarlo Esperemos que se encuentre bien Con esta jugada Damos inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Con una jugada defensiva Muy buena La jugada del número 50 De Jets Que taclea atrás De la línea de golpeo Segundo down Y 15 yardas por avanzar Para el equipo de Corsarios Se la dan a su corredor Pero el defensivo Ya había leído la jugada Y vuelven a taclear Atrás de la línea de golpeo Tercer down Largo por avanzar Pinchan al jugador de Corsarios Pero Tiene lo voy De Vanas Va a ser cuarta Y muy largo por avanzar Cuarta oportunidad Largo por avanzar Entran los equipos especiales Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tenemos trips del lado derecho Para el equipo de Jets Un cerrado del lado izquierdo La hace personal el coreback Y termina siendo capturado Por el número 55 Fernando El Tajín Y el número 89 José Santiago Pepe Segunda Y 15 yardas aproximadamente Por avanzar Sacan la jugada La defensiva se cierra Y no va a permitir Ningún avance Vendrá tercer down Tercer down Aproximadamente 15 yardas Por avanzar Para el equipo de Jets Vuelve a entrar La defensiva Y taclea atrás De la línea de golpeo En la taclada El número 6 Andrés Sebastián Cuarto down Largo por avanzar Dobles de lado izquierdo ¡Muena bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Por abajo Es perseguido Lace personal Baja el número 14 Y Sacha Mendoza Al tacleo Hay un pañuelo En el terreno de juego Vamos a ver Qué indican los oficiales Y es en contra De Corsario Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Corsario Parece que pierden En el balón Segundo down Y 11 yardas Por avanzar Salí la jugada Se la dan A su corredor Intenta meterse Entre la línea Pero la defensiva No la va a dejar Vendar a tercer down Tercer down Y 11 yardas Por avanzar Sacan la jugada Se la dan A su corredor Le toma la banda Le sacan Del terreno de juego Número 15 Santiago Raider Cuarto down Cuatro yardas Por avanzar Se la van a jugar Termina entrando La defensiva Y no lo va a dejar Recupere Lo voy de Jet Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles Del lado derecho Y presiona La defensiva Hay un pañuelo Vamos a ver Que indican Los oficiales Es en contra De Jet Primera oportunidad Y 15 yardas Por avanzar Trips Del lado derecho Dobles Del lado Izquierdo Un cerrado También del lado Derecho Saca la jugada Tiene presión El número 15 Y está Cleado No va a haber Ningún avance Hay un pañuelo En el terreno de juego Parece que es En contra Del Corsario Después del castigo Se va a repetir El primer down Ahora es Primera y 15 Ahora es Primera y 15 yardas Por avanzar El oficial indica Que le restan Dos minutos De juego Este encuentro Parece que hay Invasión Defensiva Se repite La primera oportunidad Ahora es Primera y 5 Trips Del lado derecho Dobles Del lado izquierdo Segundo down Y 9 yardas Por avanzar Tercer down Y 12 yardas Por avanzar Para el equipo De Jets Misma formación Trips Del lado derecho Dobles Del lado izquierdo Y entran Los defensivos A taclear Atrás De la línea De golpeo Gran jugada Defensiva De Corsarios Cuarto down 14 yardas Por avanzar Misma formación Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad El personal 54 Que va por las bandas Ya tiene el primero Y 10 Y mucho más Llega a la zona De anotación Touchdown Jets Con esa jugada Acaba este encuentro Con un marcador De 12 puntos Jets 0 puntos Corsarios Marcador Play Pro Categoría especial Categoría especial Categoría especial Categoría especial Categoría especial Que va por las bandas ¡Y con más! ¡Con salios! 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 ¡Con salios!